Muy buenas gente linda, hoy estoy haciendo el ayuno intermitente de 24 horas y no paso hambre porque ayer hice desayuno y comida fuerte y hoy voy a hacer comida y cena fuerte, así que con dos comidas estoy más que he servido y bueno pues tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas, soy más creativo y bueno pues mi sistema inmune está más fuerte, el sistema digestivo le da tiempo a recuperarse, a rejuvenecerse y por las mañanas estoy haciendo este reto de 15 flexiones al día durante un año bueno pues esta mañana justamente las he hecho y la testosterona aumenta cuando haces ejercicio y estás en ayuna y bueno hay muchísimos más beneficios así que pues nada os animo a que hagáis algún ayuno intermitente en vuestra vida, es fácil, bueno un besazo, cuidaros